Hermanos, somos en la fe y al caminar, cambiamos tu mundo pero nos falta tu mitad. Manos diferentes que comparten de verdad, que hacen de su obra nuestra seña de identidad. Que seamos siempre iglesia y un camino al que volver, da igual que seamos distintos, respiramos a la misma vez. Contigo es fácil construir el hogar que Dios pensó. Que seamos luz en plena oscuridad, fe y esperanza para los demás. Y ven conmigo para unir, dirigidos hacia Dios, los dones que podamos compartir en un solo corazón. Gracias por ver el video.